Con el permiso de la presidencia, este decreto es sumamente oportuno, me da a mí un gran gusto, es un honor para mí hablar a nombre del grupo parlamentario del PRD, es un honor en la medida que represento un distrito del Estado de Veracruz. En primer lugar, quiero felicitar a la diputada Mariana Dunyazka García Rojas y al diputado Raúl Santos Galván Villanueva por su iniciativa. La importancia de la gesta heroica del puerto de Veracruz está plasmada en estos muros, aquí está la leyenda a los defensores de Veracruz en 1914 y el nombre de la heroica escuela naval militar. Es un hecho verdaderamente histórico, somos muy dados a llamarle a todo histórico, un anuncio de un presidente, de un gobernador, un éxito deportivo, una novela, etcétera, pero tendremos que aceptar que para que se considere algo histórico, pues tiene que pasar un tiempo y tiene que medirse la dimensión, la trayectoria, la incidencia en la vida de un país. Estos hechos son, pero irrebatiblemente, hechos históricos. Digo, lamentablemente, la invasión de los Estados Unidos ocurrió en el periodo en que México estaba dirigido por un gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Uno tendría derecho a ver, en retrospectiva, qué hubiera pasado si se hubiera respetado la vida democrática, el resultado electoral, el gobierno de Madero y Pino Suárez, qué hubiera hecho el Ejército Nacional si hubiera defendido la soberanía y el puerto. Lamentablemente, no ocurrió un usurpador en estado de alcoholismo crónico, permanente, que abandonó sus funciones y que no hizo nada por defender al puerto. Por eso, lo tuvo que hacer el pueblo y lo tuvieron que hacer los jóvenes. Es motivo de orgullo este hecho, merece más divulgación, merece ser subrayado en la historia de México porque es reconocerle al pueblo. El pueblo, en absoluta desventaja, apenas con unos fusiles, hizo frente a un ejército ultrapoderoso. Ya, tal vez para esas fechas, uno de los más poderosos del orbe o el más poderoso del mundo. Le hizo enfrente y especialmente destacar a los cadetes Virgilio Uribe y José Azueta, que encabezaron las acciones de los propios cadetes y del pueblo. Esto merece un gran reconocimiento y aprovecho también porque no está de más decirlo. Primero, que en la exposición que se encuentra en el Zócalo, dedicada a las Fuerzas Armadas, también que están celebrando, están conmemorando también un aniversario, hay un espacio dedicado exclusivamente a esta gesta, con datos históricos, con biografías, con fotografías y demás. Y también aprovechar para hacer un reconocimiento a la Secretaría de Marina Armada de México, yo creo que en un país donde muchísimas instituciones son disfuncionales, donde el sistema se ha venido complicando tanto y enredando que no permite que muchas instituciones funcionen. Yo tengo en lo particular un alto aprecio por el profesionalismo, por la lealtad de la Secretaría de Marina y quise aprovechar esta oportunidad para expresarlo abiertamente. Es cuanto, diputado presidente.